Tienes una vida perfecta, ¿no? Sos un profesional joven con una hermosa familia ¡Qué divertido! Pero ¿sabes qué? La parca no perdona a nadie Y da su zarpazo cuando menos se la espera ¡Qué lindo castillo, papi! ¿Qué te pasa, papi? ¿Qué es ese chichón rojo que te salió en la cabeza? Qué loco, ¿no? Te agarró una CV que tan cómoda está y vos ni lo viste venir Te creíste invencible y no sacaste un seguro de vida Error ¡Papi! Ay, debería haber sacado un seguro de vida premium Para jóvenes profesionales de seguros panamericanos ¿Por qué no pensaste en mí, papi? ¿Sabías que desde que pones un pie en la calle Tu vida está seriamente amenazada por Accidentes de tránsito, sida, balas perdidas, tsunamis, Ataques de perros, derrumbe de balcones, un cabezazo bien puesto Y ahora, por no haber pagado los 150 pesos mensuales de seguros panamericanos Tu hijo pasó de tener este futuro ¡Papá! ¡Termina el primario! A esta triste realidad ¿Le limpio, amigo? ¿Viste lo frágil que es todo? No somos nada Bueno, saca un seguro de vida premium Para jóvenes profesionales de seguros panamericanos Seguros panamericanos Le damos valor a tu vida Gracias, papi Tu ACB no fue en vano Ahora que me compré esta batería ¡Vete, Juro Minos!